el país de tu potencial sea cliente VIP o market partner vas a enroll, puedes hacer clic por ejemplo aquí estamos en market partner y ahí mismo donde dice select market partner for this market for this enrollment, te pones not your market y aquí tú logras poner el país en el que está tu cliente, si es para un VIP haces lo mismo como si fueras a tener un cliente nuevo y aquí donde dice select market for this enrollment unes otra vez y te aparece, como puedes ver no aparece ni Colombia ni México, entonces cuando vas a hacer una venta en uno de estos dos países es un poco diferente, vas a nfr.monatglobal.com haces selección del país en el que vive tu cliente pones aquí únete a nuestro programa VIP bajas únete ahora agregar al carrito te aseguras que el programa VIP esté agregado al carrito una sola vez y después vas a productos y aquí vas a poder escoger los productos que tu cliente va a comprar cuando tu cliente va a cerrar la venta bueno, debemos de tener el mínimo de compra bueno, aquí está cuando tu cliente va a finalizar el pedido debes de si tiene cuenta iniciar sesión o crear una cuenta y aquí en esta parte quien te refirió a Monat debe de poner tu nombre y tu número de ID ¡Gracias! 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 ¡Gracias!